Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo de Contrarradial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. Radio Caos se puso en marcha. A principios de febrero comenzó a emitirse la programación oficial de Radio Caos, un colectivo que va camino a constituirse como cooperativa. La radio nació como una iniciativa de Adrián Corbalán, quien estuvo detenido dentro de una unidad carcelaria e ideó una forma de transformar la realidad de los internos una vez que salieran del penal. Caos comenzó a emitir un magazine informativo de dos horas a la mañana y luego otro hasta el mediodía. Además cuentan con una selección musical que se emite durante las tardes. La radio tuvo la particularidad de comenzar a montarse con gran esfuerzo en la localidad de Los Hornos, Partido de la Plata, pero la inundación desatada en la ciudad el pasado 2 de abril les hizo perder los equipos completos. Con la ayuda de Linaes y de Fecotra pudieron restituir la antena y los equipos, lo que permitió que comenzaran con su programación oficial en los primeros días del febrero de 2014. Ciclos de formación en Co-Travel. El pasado miércoles 12 y jueves 13 de febrero, el equipo de trabajo de SECOP visitó las instalaciones de la cooperativa de trabajo Co-Travel en el partido de Punta Indio. Allí se desarrolló el sexto y séptimo encuentro del ciclo de formación Maletín de Herramientas. En los mismos se trabajó el módulo Construyendo Cimientos y Conocer para Defender, cuyos objetivos apuntan a pensar en la cooperativa para visualizar su estado actual. Además, se trabajó en la pertenencia del grupo humano, la misión y visión y el análisis FODA. Con este programa se busca fortalecer distintos ejes que van desde la misión asociativa hasta la visión empresarial. Noticias Cooperativas Radiofónicas Futuro Ensenadense continúa con la construcción de su nueva sede. La cooperativa de trabajo Futuro Ensenadense continúa con la construcción de su nueva sede en el barrio Moscón y de Ensenada. Las nuevas instalaciones ocupan un predio de más de 400 metros cuadrados en la calle Betinotti entre Echeverría e Ingenieros del mencionado barrio. Este será la nueva sede central de la cooperativa y tiene proyectado realizar un salón de usos múltiples y también oficinas administrativas. FECOTRA Radial Es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos envía un correo a info arrobaficotra.org.ar